El gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, se pronunció sobre que el departamento reciba menos recursos de regalías por malos manejos. El director nacional de planeación, Simón Gaviria, visitará el departamento de Caquetá con el fin de ayudar a esta región del país en el desarrollo de la proyección de recursos para proyectos. Sobre todo con la presencia mañana del director nacional de planeación, el doctor Simón Gaviria, donde viene a hacer un planteamiento de la articulación del plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos con los tres pilares paz, equidad y educación, con el nuestro, con usted hacemos más por el Caquetá, pero también yo pienso que es una excelente oportunidad para que ya fuimos incluidos en contrato plan en la inversión de 500 mil millones para el Caquetá. Yo pienso que eso es muy importante y sobre todo que con la presencia de él mañana vamos a hacer este gran anuncio y sobre todo que puede hacernos la gran presentación de todos los componentes que se van a llevar a cabo en los próximos cuatro años de este gobierno y del presidente Juan Manuel Santos. Por otra parte, se conoció que el departamento del Caquetá afronta problemas por malos manejos de recursos de las regalías. Entonces, con este ranking de ejecución de las capas de ejecución de regalías, le queremos mostrar a diferentes gobiernos territoriales cómo van, destacando buenos ejemplos. Donde tenemos excelente ejecución por departamentos como Antioquia, Guaviare, Caldas, que han hecho bien la tarea en materia de ejecución. Y donde queremos prender alarmas en departamentos como Santander, San Andrés, Putumayo, Chocó, Caquetá y por último, Supre, donde estamos viendo con mucha preocupación la ejecución en materia de regalías. Por su parte, el gobernador indicó que ya está tomando las acciones correctivas de los errores de administraciones pasadas. Nosotros hemos venido revisando esta problemática, lo anuncié desde la época de campaña, fui ponente coordinador del presupuesto de las regalías en el Congreso, en los cuales más de 300 mil millones que eran para obras sustanciales importantes en el Caquetá, pues no se ven y hay mucha inconsistencia. Estamos en eso, ya hicimos unas reuniones con Planeación Nacional, vinieron expertos de planeación a una auditoría en el tema presupuestal de las regalías, estamos esperando nos den el informe final, la Contraloría General de la República hizo un pronunciamiento sobre este tema, estamos atentos a solucionar estas inconsistencias, pero lo que sí estoy convencido y seguro es que, a pesar de todas las dificultades que tenemos, vamos a defender los recursos de las regalías, aspiramos en los próximos cuatro años a invertir más de 200 mil millones en las obras que requiere el Caquetá, y pues como se lo manifestó a Simón, apenas estamos iniciando nuestra administración, requerimos no solo de acompañamiento, sino que también nos permitan demostrar y solucionar estas inconsistencias. Se espera que no le quiten recursos de regalías al Departamento del Caquetá, que está en riesgo de perder 100 mil millones de pesos, pasar de 150 mil que recibió en los últimos años, a recibir solo 50 mil por los procesos fallidos en contratación.